Voy a hacer una denuncia pública por esta masacre ambiental, le llamo yo, que vinieron a ser los señores del PES el día de ayer, miércoles 18 de diciembre. Me dice el ingeniero del PES, el supervisor que vino, que fue una carta que mandaron firmada por el rector del colegio El Castillo, que es el señor Hernán Feria, y por la presidenta y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela. Entonces, pues yo quiero mostrar mi inconformidad, porque pienso que no está en un clima de estos. Bien visto que se haga una masacre ambiental de esa manera. Yo me encontraba trabajando en mi casa, yo tengo un taller de confecciones, y yo de pronto sentí como que me prendieron la luz. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Y salí, cuando ya salí, pues ya escuché las motosierras y yo salí. Y en la puerta de mi casa estaba el ingeniero. Y yo le dije, oiga, ¿cómo así ustedes? ¿Qué están haciendo? No, señora, nosotros tenemos orden del colegio. Yo le dije, no, no, pero no corten una rama más, ¿cómo se le ocurre? Esperen, yo me comunico con Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, sí, ellos pararon, pero igual ya habían cortado todo esto de aquí hasta allá. Y logré parar allá. Pero después él como que no hizo mucho caso, y se fue para el de allá del fondo que ustedes pudieron grabar, que está cargado de mangos, pero ya había recibido respuesta yo de la Secretaría. Entonces ya me fui y les dije, no, Secretaría me dio orden que yo no deje cortar una rama más, así que me hacen el favor. Porque si no, de aquí para allá el responsable es usted. Entonces, sí, él ya bajó su personal y ya no siguieron.